Bueno, Pollo, sin dudas un nuevo amistoso han tenido en el día de hoy, pensando en lo que va a ser el inicio del torneo. Sí, sí, un amistoso que sumamos 90 minutos más para tratar de ir soltándonos, que nos viene bien para trabajar en el ritmo futbolístico, así que hay que seguir trabajando, se cometieron varios errores hoy, por eso la derrota, así que vamos a trabajar en la semana para corregirlos. Sin dudas, estudiantes de los tres amistosos, ¿qué balance haces vos en cuanto a la generación de juego, que es muy poco lo que han hecho en los tres partidos? Sí, sí, seguro, como te digo, creo que estos partidos amistosos sirven para sacar los errores y la virtud que tenemos y tratar de corregir esos errores. Por eso ahora tenemos varias semanas, otro amistoso más para trabajarlo y llegar de la mejor manera al debut. Lo bueno es eso, ¿no? Que son partidos amistosos y todavía no son por los porotas, ¿no? Sí, sí, seguro, esto es así, si se gana uno no empieza con tres puntos en el campeonato y si se pierde tampoco, así que hay que trabajarlo en la semana. Si bien sabemos y somos conscientes que hemos cometido bastantes errores, hay que trabajarlo y seguir metiéndole para adelante. Bueno, el jueves habían hecho una práctica y un sistema diferente al que hicieron hoy por la cuestión de los lesionados, que son muchos los que tiene el plantel. Sí, sí, creo que Cristian quiere probar varias variantes y es lo que estamos tratando de hacer, hay que probar, hay que seguir metiéndole, son amistosos para probar y corregir cosas, así que hay que trabajar. ¿Cómo está el plantel? No, muy bien, creo que hemos jugado tres amistosos, venimos de una pretemporada larga, así que hay que trabajar en la semana y corregir lo que hemos hecho mal. Bueno, lo bueno es que el sábado que viene tienen la revancha con Jorge Núbile y Llamenado Tuerto para disputar otro partido más de amistosos. Sí, sí, hay una revancha para corregir lo que hicimos mal hoy y tratar de traer un buen triunfo acá, que si bien es amistoso nos va a servir de mucho de cara el debo. Muchas gracias. No, de nada.